¿Qué es la capacitación de la preparación física? Considerando que había mucha demanda sobre el tema, decidimos que la primera capacitación del año sea la preparación física. Va a estar dividida en cinco módulos. El primero es el acondicionamiento físico para la calidad del movimiento. Siempre vamos a empezar por las bases para que los profes sepan cuál es el primer paso en todo proceso de entrenamiento, que lo puedan aplicar ya sea en un gimnasio, a su club, a la actividad física, a la salud, al alto rendimiento. Arranca Guillermo Sarmiento. Él es licenciado en alto rendimiento físico. Después nos acompaña Damián Aymar, que es licenciado en actividad física y salud también. Él va a dar el tercer y el quinto módulo. Y yo voy a dar el segundo y el cuarto módulo. Pensé que iba a ser cuatro módulos. Pensé que iba a ser cuatro módulos. Y que no se escape ningún detalle para poder destacarlo en el ámbito deportivo como provincia a nivel nacional.